Continuamos en el gobierno de la tarde, ya son las 4 y 34. Nuestra visita del día de hoy es Yatsel Román, un amigo de todos nosotros, analista político internacional con quien vamos a hablar de Chile, México, Bolivia, España y hasta de la situación de Venezuela. Yatsel, buenas tardes, qué bueno que viniste. Muy buenas tardes y agradeciendo muchísimo la invitación y en especial a esa audiencia que nos acompaña por el radio. Tenemos mucha tela que darte para que cortes, pero a propósito de lo último que ha sucedido, hace pocas horas en México, el asesinato de una familia completa, eran 12 personas, 9 niños y se atribuye el acribillamiento a lucha entre cárteles, aunque ellos eran los 9 niños pequeños, inclusive una niña de meses y las 3 mujeres eran mormones. Y eran personas que habían cruzado a vivir en México después de una situación que se había dado en Estados Unidos, pero esto ha generado comentarios y mensajes directos del presidente Donald Trump que le ha ofrecido al presidente AMLO terminar de raíz con la situación de los pleitos de los cárteles por el narcotráfico en México y le dijo que solamente esperaba, que él le dijera que quería para él resolverle el problema. Parecería que se lo puso muy fácil, pero el presidente AMLO les respondió que lo último que va a suceder en México es guerra, así sea contra el narcotráfico, guerra para nadie, que ellos quieren paz, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Qué tú opinas de lo que viene sucediendo en México a propósito de que ya vimos cómo se dio el rescate del chapito? Sí, primero hay que poner en contexto la realidad mexicana y por qué la palabra guerra y el combate a los cárteles tiene tanto sentimiento encontrado. Y es que, por ejemplo, en el 2006 cuando asume Felipe Calderón, una de sus principales políticas fue la guerra contra el crimen organizado y eso fue buena parte del sexenio. Sin embargo, los resultados no fueron los más óptimos. México se volvió en ese momento uno de los lugares más violentos del mundo porque obviamente respondieron y con energía. El gobierno contra los narcos. Y respondieron con energía y entonces México durante todo ese sexenio vio más de 100.000 muertos. Entonces, parte de la política que lleva al poder a López Obrador es un rechazo a lo que considera esas políticas fracasadas de tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto. Porque Peña Nieto, a pesar de que no tuvo la misma retórica que Felipe Calderón, quien enfrentaba de manera directa, mediática y con una retórica encendida a los cárteles, ya no lo hizo de esa manera Peña Nieto, pero sí vimos una guerra que entonces terminó con 120.000 muertos en su sexenio. López Obrador entiende que quizá con ciertas concesiones pudiera disminuir lo que es la violencia y eso lo vimos en campaña. No ha sido solamente durante el gobierno. Recordaremos que él hablaba de indultar a varios capos de los cárteles más fuertes de México, con tal de que estos dejaran de dirigir la violencia desde las cárceles. Sin embargo, la situación no ha sido de resultados tampoco óptimos, sino que por el contrario, el ritmo de muertes, luego de que asumiera López Obrador, es incluso mayor a 2006 y 2012. Entonces, ahora mismo las estrategias de combate y de complacencia, ambas han fracasado por el hecho de que ya no es solamente un tema de diálogo, sino un tema... El narco tiene más fuerza que el gobierno, sea por lo bueno o por lo malo. Imagínate tú decirle, bueno, no quiero violencia, pero entonces, o sea, con violencias que ellos precisamente han combatido a los gobiernos que han pasado por ahí, y es como dejarle la puerta abierta para que hagan lo que quieran. Ok, no quiero violencia, vamos a dejar entonces que sigan distribuyendo sus estupefacientes y que sigan... Eso es precisamente lo que ha hecho que el fenómeno crezca en México. Bueno, precisamente podríamos comparar esto con lo que era la Colombia de los años 80 y 90, que también intentó varias estrategias distintas. Por un lado, era cierta complacencia, pero después entonces la guerra frontal, después ya entonces la claudicación, hasta que Estados Unidos se entra de lleno en aquel país que logró superar... Le hizo la misma oferta que hoy le hizo a AMLO. Sí, pero también una oferta económica clara. Aunque la estrategia fue diferente. Una oferta económica clara, porque al final del gobierno de Bill Clinton, Estados Unidos y Colombia logran lo que se llama el Plan Colombia, mediante el cual recibe fondos cuantiosos el gobierno de ese país para tener mayor presencia del Estado y combatir el narcotráfico. Eso fue lo que permitió que durante el gobierno de Álvaro Uribe, aunque esto había sido negociado por Andrés Pastrana, pero no lo vio durante su cuatrenio, pero durante aquel gobierno Colombia pasó de ser catalogado como Estado fallido en el año 2001 por la revista Foreign Policy, tenía una tasa de muertes violentas de 80 personas por cada 100 mil. Se considera que hay una epidemia cuando supera 10, y Colombia disminuyó de 80 a 25. En aquel momento se cayó el turismo, la economía se resintió. Y ahora es uno de los países que tiene mayores ingresos por turismo. Ahí fue cuando ellos empezaron a cambiar la política de que el único riesgo era que te quisieras quedar, porque no se quería visitar Colombia por miedo. Sí, a pesar de que todavía tiene una tasa bastante alta, porque 25 vuelve y resalto. Se considera que hay un problema cuando supera las 10 muertes violentas por cada 100 mil personas, pero cuando lo comparan con lo que había anteriormente, con lo que se veía en cuanto a ataques al terrorismo, que todavía están, digamos, los remanentes. Porque, por ejemplo, vemos un acuerdo con la FARC, pero todavía los disidentes siguen haciendo masacres, pero lo cierto es que no es la Colombia de los 80. Pero en el caso de López Obrador, que vuelvo y resalto, él ha tenido un discurso frontal contra la estrategia que... De la guerra contra el narcotráfico. Que califica de fallida de Felipe Calderón. Entonces es un tema muy espinoso para ellos, porque si llegan al acuerdo con Estados Unidos para mayor financiamiento, entonces eso implicaría también efectivamente un aumento de los efectivos militares, entre otras cosas, que es lo que no quieren. Incluso para hacer una pequeña relación con República Dominicana, recordaremos que a mediados de la década pasada, principalmente del 2007 en adelante, hasta lo que fue el 2011, aquí hubo un aumento radical de las muertes violentas, que venía desde el año 2003 por la crisis bancaria y lo que implicó eso en niveles de pobreza. Pero cuando Estados Unidos y México firman lo que es el plan Mérida, que es una contraparte del plan Colombia, pero con fondos menores, entonces los cárteles, junto con la política de Felipe Calderón, comenzaron a buscar alternativas. Y entre las alternativas que encontraron era República Dominicana y Honduras. Honduras lo vio a un nivel desgarrador de muertes violentas de más de 100 personas por cada 100 mil. Incluso yo en ese momento fui a Honduras y me marcó mucho ver una promoción de funerales a dos por uno por la gran cantidad de muertes que había. Pero República Dominicana llegó a tener 26 muertes violentas por cada 100 mil. Recordaremos cómo el narcotráfico estaba golpeando al país. Bueno, todavía lo sigue haciendo, pero no de la manera en que lo estaba haciendo en 2009 y 2010. Pueblo y resalto, fueron más de 2 mil muertos en República Dominicana. Entonces... Quería preguntarte, bueno, aunque está interesante la parte de México, pero quería moverme un poquito hacia Chile para que nos alcance un poco el tiempo. Tenemos que en Chile continúan, después de casi 3 semanas de días consecutivos de protesta, continúa la protesta en el día de hoy. El presidente de Chile no ha tenido que revertir o echar para atrás algunas de las medidas que había anunciado. Y da la impresión de que tenemos ahora una población protestando, pero una población que quizás, tal vez sabe lo que quiere, pero no sabe cómo llegar. O sea, en este momento vemos... Bueno, porque son muchos sectores distintos que están protestando y por eso vemos... Sí, pero uno ve en los cables internacionales, bueno, las protestas, pero uno no entiende como, bueno, si en efecto hay un ente para el diálogo, si en efecto hay planteamientos específicos que pueden ser solucionables por parte de las autoridades, o si se está convirtiendo ya en una especie de moda caótica que pudiera entonces tener repercusiones impredecibles. Sí, efectivamente, como son varios sectores distintos que están protestando, porque ahí hay demócratas cristianos, hay socialdemócratas, ahí hay de hecho otros conservadores, pero también hay, por ejemplo, sectores de la extrema izquierda que son los que están pidiendo la renuncia de Sebastián Piñera, y eso no es parte de las demandas colectivas, pero sí hemos visto el Frente Amplio y el Partido Comunista decir que esto solamente se resuelve removiendo a Sebastián Piñera y convocando a nuevas elecciones. Pero otras demandas son, digamos, un tanto más sensatas, y es que el costo de la vida ha aumentado, como es entendible, en un país que ha tenido un crecimiento innegable. Chile tenía alrededor de 50% de pobreza hace 30 años, y ahora tiene 9% de pobreza, según como la define el Banco Mundial, que es alrededor de 5 dólares al día. Pero a veces cometemos el error de pensar que en la vida real existen los finales de cuentos de hadas, y que todos vivieron felices para siempre. El hecho de que la pobreza disminuya no quiere decir que ya uno ha triunfado en todo el sentido, porque ahora hay otro tipo de demandas. Si anteriormente no tenías electricidad, y ahora tienes, pero tienes que pagarla. Anteriormente no tenías medios de telecomunicación, ahora tienes, pero tienes que pagarlo. No son demandas, tal vez, de manera específica de las clases más pobres de Chile. No, es una clara clase media. Es una clase media. Chile tiene la clase media más amplia de toda América Latina, pero también, entonces, tiene mayores demandas, porque las demandas que tiene, digamos, el sector más desposeído, a veces son más inmediatas, pero una clase media se vuelve más exigente. ¿Qué tú crees que pudiera llevar a una solución de esta situación en Chile? Habría que ver, porque, por ejemplo, si lo comparamos con lo que venía pasando en Francia, donde los chalecos amarillos casi que paralizaron durante muchísimo tiempo el gobierno de Emmanuel Macron, pero eventualmente, al no tener una estrategia clara, al ser tan disímiles, porque había extrema derecha, había extrema izquierda entre los chalecos amarillos, y vimos que cuando fueron elecciones europeas este año, lo que lograron fue un 2%, y se mostró que aunque tenían capacidad de llenar plaza pública, no era cierto que tenían una fuerza política real. Habría que ver, entonces, cuál será la fuerza verdadera en Chile, porque, mira, por ejemplo, 78 estaciones de metro incendiadas, eso a quien afecta no es tanto a los ricos, sino precisamente a la clase media. Y aún se resuelva ahora lo que está pasando en Chile, hay algo muy lamentable, y es que la situación económica va a empeorar. Porque tres semanas de paralización, el efecto que tiene en la economía de cualquier nación, llámese como se llame, es brutal. Entonces, pase lo que pase en Chile, lo lamentable es que van a tener que llevar a cabo un serio proceso de reconstrucción económica y de reconciliación social. Nos quedamos con el fenómeno de las protestas, pero cruzamos Haití, que nos queda al lado y que obviamente nosotros recibimos los efectos directos de todo lo que acontece allí. Sí, comparamos Haití con Chile, guardando, por supuesto, las diferencias. El país más rico de América Latina y el más pobre. Con el más pobre, con ocho semanas ya de protestas, pero en situaciones similares, en tanto y en cuanto están pidiendo la renuncia del presidente, hay una situación social terrible, las calles inaguantables, y no sé si da tiempo o respondemos después de la pausa, ¿te parece, Juiza? Sí, después de la pausa. Son las 4 y 46 en el gobierno de la tarde, con nosotros está nuestro amigo Yatsel Román, hablando de política internacional. Milagro se quedó con una pregunta antes de la pausa. Nos quedábamos con Haití y la comparativa con Chile, y por supuesto, ¿cómo afecta a la República Dominicana? Sí, lo primero hay que reconocer que Chile es un país con instituciones, con un Estado de Derecho. Haití no tiene la más mínima institucionalidad y es el ejemplo clásico de Estado fallido. Eso no lo digo como insulto, sino como una realidad. Haití no es gobernable. Partamos de una premisa. Jovenel Moïse ganó las elecciones en el año 2016 con un 56%. Suena que tiene una base política amplia, ¿verdad que sí? Sin embargo, ahí votó un 18% del padrón. Entonces, pongámoslo desde este punto de vista. El que logra 56% de 18% tiene a lo sumo un 11%. Entonces, esa oposición que le ha bloqueado todavía legislativa, que representa a veces un 20% o un 15%, pero en base a 18, no representan a mucha gente, pero tienen el interés de efectivamente ser quienes administran la ayuda internacional que recibe Haití. Que al ser un país que no tiene recaudaciones sólidas, un país que no tiene una economía funcional, entonces buena parte de lo que se hace es con lo que le dan los gobiernos internacionales, así como instituciones. Pero hay un problema con eso, y es que, por ejemplo, no han logrado designar a un primer ministro en Haití, que tiene un sistema semipresidencialista. Es decir, hay un presidente y hay un primer ministro que es nominado por el jefe de Estado y tiene que ser aprobado por el legislativo. El legislativo se ha negado a aprobarlo, y eso quiere decir que ahora mismo no tiene iniciativa legislativa el gobierno. Y como no tiene iniciativa legislativa, no puede entonces presentar un programa de presupuesto, y como no puede presentar el presupuesto, entonces eso es un requisito fundamental para el desembolso de fondos. Eso quiere decir que Haití está cada día mucho peor, porque el poco dinero que tiene ahora mismo no puede acceder a este. Y entonces eso afecta a la República Dominicana de distintas maneras, comenzando, por ejemplo, con el comercio. Haití es un socio comercial importante para nuestro país, incluso en algunos rubros específicos es el principal consumidor de algunos productos dominicanos, y entonces cuando hay esta parálisis que se ha visto durante ya ocho semanas, entonces eso innegablemente afecta a muchos productores en nuestro país. Pero vámonos entonces al tema migratorio. Somos una economía de ingreso medio que no puede absorber un éxodo aún mayor, al que ya estamos teniendo, y entonces eso también crea problemas. Pero vayamos incluso al tema del crimen organizado, donde no hay manera de proteger una frontera ya muy débil, como lo es la haitiana, eso permite que entonces entren mayores estupefacientes, pero también armas, tráfico de armas y de estupefacientes, así como de personas. Y de muchas otras cosas. Y de muchísimas otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? En Haití sí hay segmentos que están pidiendo la renuncia del presidente Moïse, sin embargo, este ha dicho, y yo creo que tiene razón, que eso no es una solución a lo que pasa allá, porque ya en Haití han caído otros gobiernos, han tenido una gran cantidad de gobiernos transitorios, como lo han sido cuando cayó Jean-Bertrand Aristide, como lo fue en el momento cuando también entonces tuvo que salir René Preval, antes de que se celebraran elecciones, como tuvo que salir en su momento Michel Martelly, que recordemos que por la tardanza en la celebración de elecciones tuvo que designarse otro gobierno transitorio. Entonces, tienes razón Jovenel Moïse, cuando dice que su salida no va a resolver gran parte. Ahí lo que estamos viendo es una lucha entre élites políticas, que ni siquiera el poder, sino el dinero que llega de afuera. Grupos económicos, lo mismo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, porque esta no es la única crisis que vive Haití, con cada presidente se renueva la crisis, y se viven semanas consecutivas de protestas, personas muertas, saqueos, robo, etc. Se tranca el gobierno, no recuerdo haber vivido en la época reciente que tres candidatos a primer ministro fueran fallidos. Había pasado no tan reciente, pero recordaremos que René Preval no se le permitió tampoco en la primera ocasión. ¿Y qué sucedió en aquel momento? Entonces, como duraron un año completo sin aceptarle un primer ministro, él hizo una interpretación, digamos que creativa de la ley, y decía que como no se habían celebrado elecciones en el momento que tenía que hacerlo, entonces los diputados no tenían mandato, y que por ende él podía gobernar sin parlamento y por decreto. Y eso le permitió a René Preval ser quizás el único gobernante mínimamente exitoso. Este no puede hacerlo, porque aquí sí ha habido elecciones. No puede hacerlo, pero tampoco tiene el valor para intentar una cosa como esa. Ni la fuerza. Ni el apoyo político, ni el apoyo económico de los sectores más importantes de la poca producción que tiene Haití. O sea, que prácticamente... ¿Cuál es la salida? Exactamente, tengo un callejón sin salida. Vamos a llegar a las elecciones en esto, y vamos a empezar el ciclo de nuevo. Sí, bueno, Haití se suponía que tenía elecciones en los próximos días, no presidenciales, pero para el parlamento. En el Congreso de Haití tiene un calendario electoral bastante complejo. De por sí tiene un sistema electoral muy complejo, y yo debo decirlo... Mucho más activo del dominicano. Para nada funcional. Por ejemplo, en Haití para formar un partido político se necesitan 20 personas. Por eso vimos que en las elecciones del año 2016... Por eso hay tantos partidos. En las elecciones del año 2016 hubo 80 candidatos presidenciales. Y entonces por eso vemos que es muy difícil que un sector pueda llevar a cabo una agenda legislativa. Entonces no puede hacer reformas económicas, no puede hacer ningún tipo de iniciativa, y por eso vemos que de lo único que depende durante muchísimos años es de la ayuda, por el hecho de que no puede llevar a cabo reformas que creen un Estado de derecho, un Estado que verdaderamente pueda fortalecer las instituciones. No tienen instituciones. No hay salida, entonces. Bueno, ese es el debate. O sea, tendrá que venir un extra. Bueno, es que la salida de Haití tiene que ser... Que ya de hecho se ha intervenido. Haití ha sido uno de los estados más intervenidos. Tendría que ser negociada. Lo que pasa es que en Haití no hay un interlocutor válido para hablar o poner de acuerdo a los diferentes sectores. Es como que no tienen el hilo conductor de la conversación de manera válida para ponerse mínimamente de acuerdo. Y entonces al no tener ese salvoconducto fiable, simplemente las cosas se quedan como están. Efectivamente. Ahora, hay algunas propuestas que se han hecho, sin embargo tienen debilidades jurídicas. Por ejemplo, hay quienes han hablado de que Haití se ha asumido por un fideicomiso internacional que entonces lo administre. Pero, ¿cuál es la base jurídica de eso? Una interpretación cuestionable de los programas de descolonización. Es decir, hay un fideicomiso, pero para países que son colonias, están pasando a ser repúblicas o en todo caso independientes. No hay ahora mismo una base jurídica para, al revés, que una república sea administrada por un fideicomiso. El establecimiento, por ejemplo, de un régimen presidencialista y no parlamentario. Es semi-presidencialista el de Haití. Y eso es uno de los mayores problemas que tiene Haití, como decía. Eso es un sistema que solamente le funciona a los franceses y ni siquiera tan bien a ellos. Entonces, tenerlo en Haití es solamente paralizar cualquier iniciativa política y económica y no avanzar de ninguna manera. O sea, por ahí se debería comenzar a registrar algún cambio. O sea, cambiando el proceso. Sin embargo, ¿cómo tú haces eso? Hay que modificar la constitución. ¿Y cómo tú haces eso en un parlamento como este? Ellos no se ponen de acuerdo. Exactamente. Es más, el parlamento ni siquiera ha sesionado en los últimos cuatro meses. De hecho, las pocas veces que han intentado hacerlo, lo que terminan es viendo episodios de violencia ahí dentro. Pero efectivamente, el sistema no funciona, pero para cambiarlo tienen que usar las vías del sistema. Entonces, es un tranque. Que, por ejemplo, es distinto para hacer quizá una pequeña migración hacia lo que es Perú, un país que también tiene el sistema semi-presidencialista y que vive otros tipos de crisis. Porque no tiene estas protestas violentas, pero ha llegado una ingobernabilidad tal que hemos visto una convocatoria a nuevas elecciones. Pero ¿por qué ha...? Detonado por Odebrecht. Ahora, ¿por qué pasa eso en Perú específicamente? Es que ellos, su constitución, sí permite que cuando le bloquean de manera consecutiva tres veces las mociones de confianza, entonces ellos pueden convocar a nuevas elecciones. El presidente puede disolver el Congreso. Eso fue una herencia del fujimorazo, cuando Fujimori no lo hizo por vía constitucional, sino que tiró a los militares al Congreso. Eso ahora, entonces, como el legislativo, dominado por el fujimorismo, bloqueó completamente durante tres largos años cualquier iniciativa en ese país, ahora van a nuevas elecciones en enero. Bueno, por eso intentaron quitar al presidente y no se pudo. Bueno, en su momento estuvieron a punto de lograrlo, pero recordaremos que entonces... a Alberto Fujimori. Pero, entonces vuelvo y resalto, Perú, aunque no tiene estas grandes protestas, pero tiene un serio problema de gobernabilidad, como también, por ejemplo, lo ha tenido para ser una... una también símil con lo que está pasando en Bolivia, donde tiene, luego de una tradición de varios años de Evo Morales teniendo fuerza, que no tenía ningún otro gobierno, porque vimos, por ejemplo, una caída de Hugo Banzer en su momento por temas de salud, pero que tuvo que renunciar, luego un solo año de gobierno de Tuto Quiroga, luego un solo año de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozado, luego dos años de gobierno de Carlos Mesa, de Carlos Mesa, que ahora fue el candidato presidencial. Bueno, que le dio 48 horas Mesa a Evo Morales. Mesa que fue derrocado, pero Evo Morales. Pero él sí había podido mostrar estabilidad y que sectores no necesariamente ideológicamente cercanos a Evo Morales, sí lo reconocían, pero ahora con un indefendible proceso electoral en el cual durante 23 horas no dieron ninguna información sin justificación alguna, entonces cambiaron el resultado con una variación de 2%. Con solo 16 puntos faltantes. Con solamente 16 puntos faltantes. Y cuando ya había dicho el Tribunal Electoral o la Comisión Nacional Electoral que era una tendencia difícilmente cambiable. Y no solamente la Comisión Electoral del Tribunal en ese país, sino que la Organización de Estados Americanos realiza lo que se llama el conteo rápido. Eso es distinto a lo que es una boca de urna. En una boca de urna yo le pregunto a José Luis por quién usted votó saliendo del centro y él me dice, bueno, yo voté por tal, pero sin embargo resulta que él ni me conoce, ni sabe por qué yo estoy preguntando, ni a quién le paso esa información. Por eso vimos, por ejemplo, en Argentina que las bocas de urna variaron un 10% con el resultado. El conteo rápido es que los observadores llegan a las mesas más representativas del país y ahí con las actas hacen una fórmula matemática que es difícil que varíe fuertemente. En Bolivia varió en un 2%. Entonces eso es lo que han dicho la Unión Europea como la OEA, que es inexplicable y que por eso recomiendan una segunda vuelta. Y por eso mencionaba que un país que ya sí había logrado cierta gobernabilidad, ahora estamos viendo una parálisis total. Pero ha sido también la intensidad de Evo Morales y esa intención férrea, muy decidida de quedarse de cualquier manera. Por encima de la Constitución. Por encima de la Constitución. Recuerden el referendo. Yo estuve ahí como observador y de hecho yo no estuve con él, pero quien fue el jefe de misión de la OEA en esa ocasión fue Leonel Fernández. Sí, así es. Y entonces en ese momento Evo Morales perdió en su intento de una reforma constitucional Y entonces se fue al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional Plurinacional con una interpretación muy cuestionable también de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que como el derecho a elegir y ser elegible es inalienable, entonces no puede haber límite alguno a las reelecciones. Pero ahí, ¿cuál fue el pronunciamiento de la OEA, del presidente de la OEA de manera específica? Del secretario general dijo en ese momento. Exacto. Dos, tres meses atrás fue completamente distinto a lo que ha dicho en otros países. Sin embargo, yo entiendo un poco lo que dijo Almagro, que era que no tenía mecanismo para impedir la candidatura de Evo Morales. Ahora sí tiene mecanismo para efectivamente aislarlo y aplicar la Carta Democrática en el caso de que haya una ruptura constitucional en ese país. Sumando, perdón, que ya estamos casi yéndonos, sumando la situación de todos estos países, nos falta, por ejemplo, hablar un poquito de Venezuela. ¿Está todo este hemisferio en crisis? ¿Se pudiera leer que hay una crisis de este lado del mundo? No creo que necesariamente todo el hemisferio, porque, por ejemplo, hay un caso ahora mismo que durante muchísimo tiempo lo llamaban la Suiza de América, que es Uruguay, y que fue a sus elecciones de manera bien tranquila. Muy probablemente hay transición pacífica del mando cuando Luis Lacalle Pou, según todas las encuestas, derrote al Frente Amplio, que lleva 15 años de gobierno. Hay otros países que también están relativamente tranquilos, pero lo cierto es que hay otros que están viviendo momentos muy convulsos. Y hay que reconocer algo, y esto no es, digamos, un análisis fantasioso. Hemos visto a Nicolás Maduro decir que todo va acorde con el plan del Foro de Sao Paulo, que es la plataforma donde se reúne la extrema izquierda continental. Vimos a Diosdado Cabello decir que estas son las brisas que más adelante se convertirán en huracanes. Y vimos este fin de semana en Cuba la reunión de lo que fue el encuentro antiimperialista por la democracia y contra el neoliberalismo, también atacando muy directamente a Chile y a Ecuador, específicamente, que han sido dos gobiernos que en el seno de la Organización de Estados Americanos en todo momento han votado en contra del régimen. Y también aprovecharon para atacar un nuevo enemigo como lo es Nayib Bukele del Salvador. Entonces lo cierto es que hay una nueva lucha. Hubo un match este fin de semana entre Maduro y Bukele. Y lo que podríamos decir es que, contrario a lo que en su momento dijo en un libro que sigo recomendando, aunque quizá fue interpretado de manera muy literal, pero el fin de la historia de Francis Fukuyama, lo cierto es que la Guerra Fría no se acabó, sino que cambió de estilo de lucha. Ya nos tenemos, en la mayoría de casos, esas guerrillas comunistas, pero sí tenemos entonces ahora luchas en otros terrenos, como lo son entre estos bloques y que se apoyan entre sí. Ya, por ejemplo, vimos durante buena parte de lo que fue este encuentro de la extrema izquierda del fin de semana, ataques muy directos contra todos estos gobiernos y prácticamente tomando crédito por lo que está pasando. Y Axel, quisiera tener más tiempo para que te quedes con nosotros. Sí quería aprovechar para mencionar que este fin de semana, como habíamos dicho, hay elecciones en España, las cuartas en cuatro años, lo cual es un fracaso, como quiera que se vea, por el hecho de que, por ejemplo, en España anteriormente... No ha habido manera de ponerse de acuerdo. Porque no han entendido que el sistema bipartidista cambió. Veremos alianzas ahí, como dijo Danilo aquí, entre Macos y Cacatas. ¿El PP se aliaría con el PSOE? Pudiera ser una abstención, que fue lo que en su momento le pedía a Rajoy, al propio Pedro Sánchez, y que por su falta de cultura política en ese momento, entonces habrá dejado un encerrón. Porque precisamente, si en ese momento el PSOE se hubiese abstenido, y seguido la práctica de que quien más votos saca forma gobierno, ahora no tendrían opción el PP más que hacer eso. Pero es algo que en España es ahora mismo alien completamente, pero que en países como Alemania, como en Bélgica, luego de muchas luchas, pero también en Irlanda, entre otros ha sido mayormente la norma. Ahora mismo en Alemania gobierna Merkel, pero apoyada por los socialdemócratas que se enfrentan electoralmente. En Irlanda gobierna Finn Gael, pero apoyado por Finn Fahil, los dos partidos conservadores y liberales que durante buena parte de la historia se han enfrentado. Aquí quiere gobernar el PRM y se ha aliado con Leónel Fernández. Pero ahí es distinto, porque por ejemplo, en el parlamentarismo no necesariamente tienen que formar alianza electoral, sino que en el parlamentarismo cada quien compite por su parte. Es un apoyo, sí. Primero la gente vota por lo que le gusta, y luego ellos se ponen de acuerdo por lo que le compiten. Efectivamente. Algo que sí, y ya para cerrar en ese sentido, aquí a veces se comete el error de pensar que están aplicando política parlamentaria, en un sistema presidencialista. Por cierto, cumplió un año Bolsonaro, que no nos va a dar tiempo a analizarlo. Gracias a Yatsel Román, que está con nosotros la tarde de hoy. El chamo tiene el compromiso de invitar a Yatsel, aunque sea una vez por semana. Gracias, Yatsel. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.